El Festival de Phoenix en el Estado de Arizona presenta este viernes el documental Joannis Strip de los cineastas brasileños Pepe Cifredi y Rafael Botino. Un relato con opiniones encontradas sobre el primer viaje fuera de Cuba de la disidente cubana Joannis Sánchez, autora del blog Generación Y. Tatiana Riquelme amplía. Durante la primera etapa de una gira de 80 días que la llevó en 2013 a una decena de países de América Latina y Europa, la primera parada fue Brasil. Donde las opiniones sobre la bloguera independiente que tiene su blog crítico al gobierno cubano Generación Yriega fueron encontradas. Y esa diversidad fue la que plasmaron en el documental los cineastas brasileños. No la transformamos en un héroe y tampoco la decimos que es una mercenaria y todo eso. En realidad dejamos que las dos partes, principalmente los medios de difusión de Miami y los medios de difusión de La Habana, que digan quién ella es. Sus realizadores viajaron en 2009 y 2010 a la isla, donde fue producido y filmado parte del documental. Nosotros vivimos en una isla que a mí me gusta llamar la isla de los dos conectados. Cuando la conocimos y entendimos que era un personaje muy interesante y que movía muchas pasiones. La primera computadora la construí yo misma. La proyección fue presentada en noviembre de 2015 en el Miami-Dade College. Joani Sánchez es una de las voces más críticas del gobierno castrista y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Y vengo de un país llamado Cuba, donde hace 55 años ocurrió una revolución que terminó convirtiéndose en la más larga dictadura del hemisferio occidental. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.